Buenas, buenas, buenas queridos Gertoneos, bienvenidos al canal Jason Gamer una vez más, queridos Tabernedos. Hoy les traigo otro Cazador Stertor, diferente al que ya le habías traído hace unos días. Miren que está bárbaro, este también muy divertido. En este caso lleva Arco Tiro Certero, Estudios de Carroña, Rastreo, Un Disparo, Domar Bestia, Los Huevos, Táctica de Manada para copiar justamente algún Eguirro con Stertor, Ideal, Cazador, Pultor, Pitón, Teromp, Ideal, Sigzor, Varón para duplicar los Stertor si es posible, la Leona está buenísima para copiarle a Stertor y a Cometida, Acólito porque deja un 5-8 Demonio que cuando muera lo vamos a revivir con el Zod. Después tenemos una mascota, un Vadin, yo puse a esta pero en realidad el mazo original lleva Vectus, Vectus que no lo tengo, tampoco lo voy a crear para este mazo, si lo tienen usenlo. Yo puse un Caidne que es bastante útil porque imagínense, muere y vuelve un 5-5, Máquina de Peluche es una sola y en Sol. Si alguna de las legendarias no tiene pueden poner dos Máquinas de Peluche, pueden poner dos Mascotas de esta que lleva una, pueden poner otro Disparo que lleva uno solo, así que bueno, el Mulligan sería Arco, Tiro, Ceptero, Estudio de Carronia, Rastreo yo también me la suelo dejar en mano porque podemos buscar algún turno rápido como los Huevos si no vienen de entrada, esta es buenísima para dejarse en mano, tácticas de manada también es una buena carta y el Pitón podría ser útil también para con el secreto copiarlo o si nos viene por ejemplo la Leona y no lo traviaron, realmente no lo traían, también copiar su Estertor, así que bueno, vamos a ver cómo nos va en el meta, gente. Y nos hace Rote Cazador Agro, gente. No se puede. Así no podemos jugar. No se puede jugar estos más acá. A ver, muchacho, que sea un Niro sería bueno, ¿no? Este me gusta. Me gusta el mazo este. En el canal tienen el mazo que bufeamos esto a la grande y hacemos combos locos. Lúsenlo, mírenlo. Está bueno eso porque se muere hace dos puntos de daño. Traeamos la mesita, si no la trae a él. A ver si podemos hacer el aguante contra un Agro, fíjate con este mazo. Miren lo que es esto, rastreo, rastreo, disparo. Todo hecho. Todo hecho. Uh, sacó el amigo ese. Complicado. A ver, vamos a ver qué sale de acá. A. Sixthor me gusta. Puedo meter Sixthor. Metemos Sixthor ahí. Ojalá que... Ojalá que... Bueno, si no lo traea, no, no lo va a traer con un 1-1. El 5-4. Ojalá que le pegue ahí, pero tengo tanta mala suerte. Gente que no va a pasar eso. Para copiarlo vendría bárbaro. Y si no, copiaremos un Sixthor. Y esto sería ideal, copiar esto. Dale, cargá. Si, si. Llegaré acá. Esta, esta, esta. Mira qué garca que sos. Encima sos garca. A ver si podemos hacerle el aguante a este tío. Y loco. Turno 5 tenemos esto. Y turno 6 podemos bajar esto. ¿Qué les parece? Ahí está. Traeame uno de los dos y no me vuelvo loco. Bien. Y matamelos, por favor. Gracias. Gracias. Vamos, loco. Un día de suerte, por favor. Un día de suerte, muchachos. ¿Tienes hambre, eh? ¿Tienes hambre, eh? Bueno. Uy, no tiene todo en la mano, maestro. Tiene todo en la mano. Nosotros no luchamos por esto. ¿Tienes hambre? Tiene todo en la mano. Buenísimo. O me pareció a mí o tiene todo en la mano, gente. No develó nada esto. Ahí saca el dino. Estamos complicados, estamos complicados. A ver, bien por esto. Lo que pasa es que yo quería... Tres. Esto pega tres. Sería mucho, ¿no? Pedir. Estos cuatro, cuatro. Ojo, ¿eh? Dos, cuatro, cuatro. Eh, me quería bajar esto yo. Pero, ¿qué es lo mejor? A ver. Vamos a jugarle agro. Vamos a jugarle agro. Vamos a bajar con el Foscorpín. Tengo que bajar para que con eso lo pueda revivir, gente. Otro más de eso. Bien que no está bufiado. Ay, eso va a doler. Igual le ganamos, le ganamos, le ganamos. Vamos, dos Foscorpín. Bien ahí, bien ahí. Matame los bichitos, por favor. Vamos, uno solo. Va espectacular, eh, espectacular. Dale, campeón. Dale, hicimos el aguante, gente. A pícaro. Si sale con todo el combo. Que empiece la cacería. A ver, gente. El arma puede ser útil. Esto también, esto no. Y esto no. Me voy a quedar esas dos. Bueno, dos turnos cinco. Vamos a ver si podemos hacer locuras con este mazo. Esto es lo divertido, el mazo. Hacer locuras. Vamos con rastreo, primero. A ver, esto no me gusta. Un secreto. Puede ser útil. Turno dos, para después si traeré a copiarlo. Voy a meter un secreto. Y hay que tratar de meter el provocar, gente. Ah. Interesante. Puedo meter el huevo ya. Y tradear. A ver, muchachos. Y si no, que salga Vadin. Sería bárbaro que salga Vadin. No. Buena jugada. Vadin, gente. Esto parece a propósito. Parece el Murlo, gente. Saca lo mejor. Va a sacar un provocar. ¿Qué hago acá, gente? ¿Qué hago acá, gente? ¿Qué hago acá, gente? Yo caso en soledad. Aquí tenemos un huevito. Hienas. Sí, amigo. Hienas. ¿Qué va a hacer este amigo? Buenas. ¿Qué va a hacer este amigo? ¿A qué cohesa muchacho? Es el pícaro, matamos en el horno Es el pícaro, matamos en el horno Nunca me dijo eso Provocación ¿Vamos con este o vamos con este? Lucha contra eso Bueno, tenemos bastante provocar gente Y él nos dio hoy ¡No! Dejate de hinchar Mirá lo que saca este pibe ¿Me estás cargando amigo? Yo no lo puedo creer gente A mí solo me pasan estas cosas A mí solo me pasan estas cosas Gente Yo paso en soledad Increíble No lo puedo creer Juegan con Maiev ¿Qué mazo es ese? ¿El de armas o no? Uy, necesitamos los puercos Y empieza a sacar alarma Estamos en el horno Bueno, por fin Va a copiar algo Gente Un venenoso Dale La más trucha Dejate de Embromar Dejate de embromar Ahí se despertó a nuestro amigo Bueno, bien por eso Vamos que se lo ganamos Vamos que se lo ganamos Activa dos veces el estertor Activa dos veces el estertor Cuidado No quiero activar dos veces el estertor ¿Voy con este? Vamos con el varón Vamos a activar dos veces el estertor ¿De qué? Che, ¿Es armas o nunca le vinieron? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántas vidas les pasa? No Ahí te pasaste amigo Eso no se hace No se hace eso No se hace Increíble No, qué garga que soy ¿Y dónde están las armas? Juega con todo Qué bárbaro Increíble Una dieta rica El poder de héroe No tiene sigilo Dale No me diga que nos gana No te la puedo creer ¿Qué tiene? La alestrasa Que den ocho A rango de alestrasa Siguiente Enlazado ¿Y cómo pasa por arriba De tres taunt? ¿Cómo pasa por arriba De tres taunt? Buena jugada Buena jugada ¿Cómo pasa por arriba De tres taunt? ¿A quién vas a matar? Tiene un pirata ¿Cómo le ganamos a la amiga? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 15, 16, 16, 17 ¿En serio? ¿En serio, gente? ¿En serio? ¿No le ganamos? ¿En serio? ¿No le ganamos? ¿No le ganamos? ¿En serio? ¿En serio no le ganamos? Que increíble Increíble Bueno, tengo dos muros Saco este por si... Increíble Gente, increíble Ahora si le viene el otro sigilo Podemos perder Que no le venga nada Esto se activa Esto se activa No Dejame benchar Dejame benchar Buena jugada No, no, no Dale, Capio Dale, Capio Dale, Capio Dale, Capio Que empiece la cacería Esto lo dejamos, gente Lo voy a dejar Porque vamos a buscar Un estertor Huevito Con rastreo A ver Bueno Y si queremos copiar uno Es este Con esto Bueno Próximo turno Podemos hacer Estudios Y esto Que es un control Tiene Vamos a ver Vamos con pezuña Dos pezuña Esta es la legendaria Que yo no tengo Que copia los estertos Que es mucho mejor ¿No? Porque este mazo Es ideal Bueno El amigo Es control Así que Podemos hacer Locura Acá Con los estertor Bueno Ahí lo va a copiar Lo bueno Que no He tenido Días Mejores He tenido Días Mejores Y acá Podemos hacer Así Yo quiero Dejar Esa Mesa A ver Si ataca El muro Ahí No El muro Quería que ataque ¿Por qué Ataca? Tus esbirros También Lo atacan Claro Andás A ver Cuál ¿No? Por dónde Empieza A veces Empieza A la izquierda Otro A la derecha Nunca se sabe Pelea Bueno Mejor Para cuando Venga el sol Eso te va A doler Amigo Y ni te cuento Esto Ni te cuento Esto Y lo bueno De De los Estertores ¿No? Maso Estertores Contra Control Salvo El sacerdote Que da asco Con la Seca limpia Bueno Hechizo De 4 De 4 De 4 Epico ¿Qué me contúsi? Limpiame que sale un huevo Limpiame que robo carta Limpiame que robo carta Limpiame que robo carta Limpiame que robo Ah bueno Kane Otro Kane Te llevas No tengo que no pasar Mucha bebida 6 Miren quien vino Gente Miren quien vino Espectacular Medio que se murió ¿No? Está buscando que le pegue a él Y tuvo suerte encima Nosotros también Una pelea ya usó A ver que revivimos Bestia Neka Me pregunto Eso revivimos Oh 4-4 En 7 gente Y queremos que le pegue Ese Y Pega Y ahora Una pelea Te salva Uh El amigo Pero ese del amigo Es 8 de maná Si Es 8 de maná Lo salva 10 de 16 No lo salva Ni a gancho Lo cantamos gente Dale campeón 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 Adiós.